Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Feliz día 1 de Vlogmas. No puedo creer, ya empezó diciembre. Bueno, en verdad, en verdad no. Hoy estamos a 27 de noviembre. Pero para ustedes, ya empezó diciembre. Tengo que empezar a grabar esos videos un poco antes. Porque si no, no alcanzo a editarlos y todo. Porque empezó Vlogmas. Y Vlogmas significa que todos los días, por 25 días de diciembre, voy a subir un video. Sea un vlog, sea una receta, sea lo que sea. Pero tengo que subir un video todos los días de Vlogmas. Entonces dije, ya tengo que empezar. Porque ya la próxima semana, el martes, es 1 y no ha empezado. Así que dije, bueno, hoy es un día... O sea, quiero decir interesante, pero no es tan interesante. Pero bueno, voy a salir de mi casa. Y eso siempre es interesante porque en estos días casi nunca salgo. Pero voy a salir porque tengo que ir a hacer muchas cosas de adulto. Tengo que ir al banco. Tengo que ir a hacer como que un trámite. Tengo que ir al supermercado. Entonces, como que cosas aburridas. Pero al mismo tiempo, divertido. Porque nunca salimos. Así que vamos a salir. El único problema es el siguiente. Mi cámara, esta cámara que uso, que me la da desde mi papá, es gigante. Entonces, vamos a grabar con el celular porque no voy a llevar esta cámara en todas partes. Así que la calidad de video y de audio quizás cambie. Pero, 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 muy pronto va a llegar mi nueva cámara de vlog. Estoy muy emocionada porque compré por internet una nueva cámara. Que, en verdad, si ustedes saben la trágica historia, me siguen hace tiempo y saben que se me dañó mi cámara. Que era la mejor cámara del mundo de vlog porque es chiquitita, pero muy buena calidad. Ya se me cayó y se rompió y ya no me sirve. Entonces, fue muy triste. Pero empecé a usar esta cámara de acá, pero que pesa demasiado y que no la puedo llevar a ninguna parte. Entonces, dije, no, ya es hora. Y me compré una cámara, pero la compré en línea y todavía no va a llegar hasta la próxima semana, creo. Entonces, muy pronto conocerán. Eso será un vlog más, un día de vlog más. Pero bueno, ahora sí. Ya, me voy, me voy, me voy. Y les muestro si pasa algo divertido. Ah, me olvidé de decirles que en verdad como que empecé un poco tarde esto porque ya son las 12 del día. Hoy día me levanté en la mañana, hice ejercicio, desayuné. ¿Qué más hice? Sé que pasé el toby, tuve una clase. Entonces, es como que terrible, terrible que empiezo a esta hora a hacer un vlog. Perdón, pero vamos a mejorar, vamos a mejorar. ¡Holi! Michelle, saluda. Se me olvidó grabar todo el resto, pero bueno, acá estamos en un café afuera. Al ambiente, ahora necesitamos la mascarilla solo para comer, pero acá tenemos nuestro alcohol. En tiempos de COVID es necesario. Se pidió, a ver, cuéntanos qué te pediste. El crote es una torta de zanahoria. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Un cappuccino. Endulzado con este bien. Yo pedí un té verde y un pan de banano, que creo que es vegano, no estoy segura, pero creo que sí. Sí, creo que todo acá es vegetariano-vegano. Es vegetariano-vegano. Ajá, es súper lindo, miren. Así es el lugar. Miren, esta es mi súper mascarilla. Ya pasé a dejar a mi amiga. Supone que acá en el auto sí te obligan a andar con mascarilla. Pero bueno, a veces sí me la saco para respirar, porque siento que no puedo respirar bien con esta mascarilla. Pero bueno, entonces ya la pasé a dejar y ahora voy a irme a la casa. Así que sí, estuvo súper rico. Creo que en mi casa ahora voy a almorzar, aunque son las 3 de la tarde. Pero sí, ya vamos a ver qué hay almuerzo. Creo que mi mamá hizo algo súper rico, así que vamos. Hello, ya volví a mi casa. Y ya almorcé y no les mostré mi almuerzo. Soy la peor, pero al final solo almorcé pollo con como que ensaladas. Entonces, sí, no fue muy divertido solo el pollo con ensalada, pero bueno, eso fue lo que comí. Se volvió a mostrarles. Les prometo que la cena sí les voy a mostrar. Y ahora estoy aquí editando el video que quiero subir hoy, que es un video de comiendo desayunos de diferentes países por una semana, la parte 2. Así que ya voy a terminar de editar eso y después creo que va a estudiar un poquito. Siento que este vlog va a estar demasiado aburrido porque no les he mostrado nada. No, en la noche quiero hacer un postre. Así que ahí hacemos algo divertido porque hacemos un postre que puede ser como una idea para ustedes para Navidad. ¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, en serio, soy la peor. Ayer no grabé nada, al final me olvidé de grabar la cena, al final no hice un postre. Entonces dije, ¿saben qué? Ese vlog, igual les voy a poner partes porque creo que estuvo divertido cuando veía Michelle. Pero a la parte de eso no hice nada. Así que dije, no, empecemos hoy otra vez. Hoy sí, me acabo de levantar, ya estoy con ropa de gimnasia porque vamos a ir a jugar tenis. Ahora voy a desayunar y después les voy a mostrar un poquito más de mi día porque ayer no les mostré nada. Así que sí, empecemos otra vez este video. ¡Flolecia! ¡Hola, Flo! ¿Saluda? Hola. Está haciendo ejercicio aquí. Está haciendo una cosa que vio en TikTok, que tienes que caminar a una inclinación de 12 a una velocidad de 3. Yo por mientras, por 30 minutos. Y yo por mientras voy a hacer esto. Ya le desinfecté, por eso está como mojado todo porque le desinfecté. Vamos a hacer esto por media hora y después nos vamos a jugar tenis. Vamos a hacer estas galletitas sin harina. Bueno, hoy día he pasado viendo esta serie que se llama 100 días para enamorarse en Netflix. No sé si la han visto. También estoy tratando de hacer de veras al mismo tiempo. No hagan esto, hagan uno al otro. Pero bueno, yo solo porque es sábado estoy como que tratando de hacer las dos cosas y ya mañana me aplico 100% esto. Pero hoy día estoy como que avanzando, pero también estoy viendo series. Entonces es como un día más chill. Bueno, entonces acá está mi tecito antes de dormir. Como siempre, se me olvidó de mostrar mi cena, pero cené una sopita de pollo que estaba súper rico. Así que sí, las galletas quedaron súper ricas también. Dejé la receta en Instagram para que vayan por allá para verla. Eso es todo el video por hoy. Estén atentos a los siguientes videos de Vlogmas porque vamos a tener videos todos los días. Por 25 días de diciembre, comenten abajo qué quisieran ver. Aunque la verdad es que creo que va a estar difícil hacer contenido divertido porque en serio paso todo en mi casa. Pero creo que puedo enseñarles como que tips de estudio para las exámenes finales o cómo decorar como que la casa navideña y cosas así. Así que espero que les haya gustado este videito. Si no, entonces todavía no se olviden de suscribirse a mi canal. Darle un like si no te gustó. Y nos vemos en el próximo video mañana. Chau. Bueno, antes de despedirme, hoy es otro día, pero es que quería empezar a abrir estos de acá. Este es un calendario de adviento de Pacari. Estoy súper emocionada porque literalmente vamos a abrir uno de estos cada día hasta el 24. Así que les voy a ir mostrando que abrimos cada día. Hoy día es el día 1, así que abramos para ver qué hay. Bueno, entonces lo vamos a abrir para que vean. Vamos a probarlo. No sé si es el mismo sabor que dice ahí. Pacari. Sí, es ese sabor. Nunca lo había probado. ¡Oh, no! Es un sabor a café. No estoy segura si es un sabor a café. Bueno, pero está rico. Así que bueno, espero que les haya gustado el videito. Si no, todavía no se olviden de suscribirse a mi canal. Darle un like a este video si te gustó. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog más. ¡Chau! Chau. 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 Chau.